¿Estás buscando un método natural y menos invasivo de aliviar las úlceras gástricas e infecciones urinarias? Estás en el video correcto. Con este remedio casero limpiarás tu sangre y riñones. Si estás padeciendo de algún tipo de enfermedad intestinal, prepara este remedio con tan solo dos ingredientes. Utilizarás una papa. La vas a lavar muy bien y a rallar con todo y su cáscara. El almidón presente en las papas pueden ayudar a proteger la mucosa gástrica, ofreciendo un revestimiento protector en el estómago. Algunos sugieren que las papas pueden ayudar a equilibrar el pH del estómago, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de un desequilibrio ácido-base. En una cacerola vas a agregar un litro de agua y la papa rallada. Por último, tres hojas de laurel. Lo vas a dejar hervir por unos 5 minutos. Pasado el tiempo, retira del fuego y deja reposar por unos 10 minutos más. Cuela en una taza. Modo de consumo. Debes de tomar una taza tibia todas las mañanas durante dos semanas. Hasta aquí el video del día de hoy. En los comentarios dime qué te ha parecido y desde dónde nos ves para darte un saludo especial. Bendiciones.